No se podrá estacionar en el centro de Paraná desde el 15 de marzo. Las primeras dos semanas, el estacionamiento en la zona prohibida no tendrá sanciones. Los inspectores harán una tarea informativa. A partir del 1 de abril, la grúa removerá aquellos automóviles que no respeten la restricción. Me parecería bien que en dos o tres cuadras del microcentro no dejaran estacionar ni entrar vehículos particulares. O sea, entrar medios de transporte, o sea, colectivo, taxi, remise, lo que sea. Pero no dejar estacionar porque el estacionar te quita una mano, te quita un carril. Ahora que empezaron las clases, ¿cómo ve el tránsito usted? Y el tránsito se pone más difícil porque la gente parece que si no va hasta la puerta de la escuela no puede retirar a los chicos. Es una de las tantas cosas que deben corregirse acá. ¿Y cómo ve el tránsito en Paraná? No hay intenso acorde como una ciudad importante, pero si se suma a ese el desorden, falta de control, se duplican los problemas y las dificultades. ¿Usted como peatón es difícil caminar, cruzar las calles? ¿Cómo lo vive? Un requisito indispensable es estar muy atento porque cuando menos espera suceden las cosas. ¿Cómo ve el tránsito usted? Ay, terriblemente. Muy mal. ¿Sabe andar en vehículo o siempre anda caminando? No, en colectivo. No tengo donde estacionar el auto. Vengo en colectivo directamente. ¿Y se queda más tranquila? Y más tranquila. Y si voy a una plaza de estacionamiento, me cobran 115 pesos, 10 pesos, según la hora que uno está esperando. ¿Y que elige venir en colectivo? En colectivo. Directamente en colectivo. No queda otra. Está bien porque los embotellamientos a veces acá es impresionante. No se puede salir. ¿Cómo ve el estacionamiento fuera de la zona del microcentro? Porque también se ven cuadras completas. Sí. Yo vivo en calle Rosario Tala y la zona de San Luis. Impresionante. Yo tengo un doble garage, pero no se puede estacionar. Lo que pasa es que se va a extender la zona de tarjeta. Y mucha gente que vive en esa zona se va a quejar. ¿Para sacar el estacionamiento de estas cuadras? ¿Cuál es su opinión? Yo pienso que está mal porque ¿dónde voy a parar? No hay estacionamiento. Hay muchos coches. ¿Se le hizo difícil estacionar hoy? Sí, la verdad que sí. ¿Puesta llegar al centro en auto y estacionar? Sí, sí, sí. Por favor. Una barbaridad. Hay que dejar el auto lejos, lejos, lejos. No se podrá estacionar más en las cuadras comprendidas entre calle 9 de Julio, San Juan, Paraguay, Carbó, La Paz, La Prida y Libertad, Córdoba. Habrá nuevas cuadras con estacionamiento medido. Los primeros días, a partir de la semana que viene, se va a poder seguir estacionando, pero lo que va a haber es una información personalizada por parte del personal de control de tránsito que le va a explicar los nuevos lugares para estacionamiento, las opciones más próximas que tenga el usuario habitual, como por ejemplo calle 25 de Mayo, que bien está dentro de partes del área a restringir, hoy tiene dos carriles de los cuales uno lastimosamente se utiliza y bueno, se va a poder utilizar uno de los carriles, el norte, para estacionamiento 45, lo cual genera dos veces y medio o tres más estacionamiento que en las calles normales. Ha crecido mucho el parque automotor en la ciudad de Paraná. Y uno ve que también se va desplazando el estacionamiento hacia cuadras que están más alejadas del centro. ¿Esta medida usted cree que no se va a complicar, que la gente va a poder estacionar igual? No, la verdad que solamente hay un desplazamiento. Vamos a generar nuevas calles con estacionamiento medido. Allí donde está la infraestructura vial, que hay que usarla racionalmente, pero como no hay tanta concentración de actividades, la oferta de estacionamiento todavía está disponible. Así que queremos con racionalidad usar eso y generar a lo sumo un pequeño castigo de tres o cuatro cuadras para que camine un usuario del microcentro, pero que se va a compensar holgadamente con el beneficio de todos los paranaenses al poder transitar con fluidez. Y dentro de este esquema entendemos que también tenemos que ser muy cautos en cuanto a la habilitación de nuevas playas de estacionamiento porque no queremos una especulación inmobiliaria en relación de esto. Queremos preservar las características homogéneas que todavía hoy presenta la ciudad en algunos sectores del microcentro. Así que no vamos a permitir la apertura de nuevas playas de estacionamiento, mucho menos cuando ellas impliquen la demolición de un edificio de cierto valor patrimonial. Gracias. 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 Gracias.